Bien, en nombre de Dios, se haga la sesión extraordinaria de la Cuenta Pública año 2015 que debe rendir el alcalde conforme a ley. Agradezco en primer lugar, por supuesto, a los concejales que estén presentes, don Mario Zabac, don Roberto Tapia, don Héctor Guzmán y don Sergio Ruiz, y también la señora Lucrecia Flores. También debo señalarle que está presente el secretario, ministro de fe, municipal, don Hernán Villán, que se encuentra en este sector. Y también está con nosotros el consejero regional, don Javier Ávila Parada. Y por supuesto que tenemos a muchos dirigentes de muchas instituciones comunitarias, también tenemos al presidente de la sociedad civil, del consejo, que también tiene que escuchar y aceptar o rechazar esta cuenta, don Raúl Rubén. Bueno, está con nosotros también la directiva, aparte de la directiva del Colegio de Profesores, que preside Don Darío Quezá. A todos los demás que son directivos, los dirigentes, institucionales, como este es una cuenta pública, tengo que ceñirme al protocolo y por eso no les voy a hacer un saludo a todos por uno y voy a solamente agradecerles en general a todos, en su presencia también, a quien nos da su bendición siempre y permanentemente, el Padre Luis. Muchas gracias. Damos comienzo entonces a la predicción electrónica que tenemos en este data de la cuenta pública y también le señalamos a todos que existen algunos ejemplares en texto como este que tengo acá que puede ser a petición de los interesados entregado, que también está subido a la página del Facebook municipal y también existe un CD electrónico para verlo cómodo, tranquilamente, unos con un matecito, otros con un tintito, en la casa o con algunos amigos cuando lo deseen que también va a ser puesto a disposición de las personas que se encuentran y que lo deseen y que quieran entonces hacer esto posteriormente. Ahí están las distintas partidas que mueven un poco el presupuesto municipal como es la parte de educación no voy a dar las cifras porque están mirando los recursos municipales directos los pagos anticipos o préstamos que hacemos con el método y tecnología de licencias médicas que se pagan al fin de mes que hayan llegado las aprobaciones como es el sistema privado excepto cuando ya se están rechazando que se coarta por supuesto esa calidad de préstamo por ya tener inconvenientes si se quiere decir así para el posible cobro o rejuvenación es como poco los pagos si el cliente ya está fallando entonces se le sigue dando crédito bien después tenemos los gastos ahí está el año 2015-14 y la variación porcentual que están en personal que fundamentalmente nuestro mayor gasto el funcionamiento del servicio comunitario social, administrativo, productivo manejo en obras que no hacen muchas actividades en tránsito nos deben lógicamente un gran cambio que es inevitable materiales que se requieren y otros tipos de gastos como pasajes, fletes, bodegajes que tienen bastante que ver con el funcionamiento automovilidad recursos de atención extra horaria y normal también dentro de lo que son los horarios comunes y correctos las partidas de ingreso horaria del servicio de salud fueron 4.700 millones de la municipalidad 289 millones la recuperación de los estados y recuperados en licencias 137 millones y después tenemos el personal del 1847 millones y materiales de uso 487 millones esta partida tiene que ver con la salud básica donde están aquí incluidos los proyectos y convenios adicionales que nos da salud que suman otros 3.000 millones aproximadamente y que son alrededor de 50 tipos de convenios como odontología como mamografía mejoramiento de la vista y tantas otras ecografías programas que son muy beneficiosos para la gente lo importante es ver que hay un incremento que más o menos se compadece y supera el tema del llamado y tan conocido IPC o variación del índice de precios del consumidor que son lo mismo o la famosa UF que es lo mismo determinante de la inflación ahora en el tema de ingresos municipales hay una disminución con mejor eficiencia y manejo del tema de la salud a pesar que se aumentaron los médicos se desvaciaron todos los remedios ya que en un año anterior estuvimos como dice ahí aportando directamente 621 millones la que sea departamentos que tienen que ver con el área social como fomento productivo apoyo apoyo al desarrollo territorial del punilla que ese territorio está comprendido por la comuna de Yiquén la comuna de San Fabián de San Carlos y Cogüero y que tiene una asociación denominada del mismo nombre asociación del punilla y que ahora tiene la idea ya gubernamental y de las comunas que nombré más a Nicolás de ser capital de provincia con el nombre del punido ahí tenemos entonces un mejoramiento en un programa de puentes rurales de diversos sectores y otros de 48 millones también debo señalarles que hay otro programa que fue obtenido a través de la asociación de alrededor de 3.000 millones dividido en 4 de 750 millones para cada comuna que se llama mejoramiento también de puentes rurales y caminos rurales que fue aprobado más o menos en mayo de 2015 y que por razones presupuestarias gubernamentales recién este año se pudo de parte del gobierno regional hacer la disponibilidad o disposición de los recursos y licitar para que yo creo que en un mes o máximo dos meses este año lo estemos desarrollando en la zona a que están asignados los recursos para la comuna de San Carlos que están en el sector de las dunas y por ahí en el sector oriente o mil que es la oficina de registro de personas que no tienen trabajo tiene ahí el número de beneficiarios inscritos personas derivadas a un empleo que no es menor casi 80% tiene efectivamente colocadas en el empleo ya más permanente se entregaron 500 subsidios de cesantía talleres que se realizaron para emprendimiento y mejoramiento de esta persona 24 y encuentros con empresarios 6 y visitas a empresas 70 la verdad que este año tuvimos incluso con un problema de no tener personas para enviar fuimos bastante requeridos en la época de los temporelos y de las constructoras que hasta llamamos por radio ellas llamaron también por radio y costó o casi podemos decir no logramos satisfacer la carga necesaria laboral que se nos demanda porque da una buena señal de que hay bastante expectantía laboral y también nos da una mala señal de que hay mucha gente que no quiere trabajar hay familias que tienen 4 o 5 en su casa los llamémosle que podrían laborar son los paternos de edad de 40 50 años y con a veces hijos de 20 años 25 años y que en realidad van a pedir en plena época en que el trabajo van a pedir ayudas sociales como págame la luz págame el arriendo págame el agua y no sé si simulan que no han ido y que no han ganado 560 lunitas todos los meses porque el tema de los temporeros tengo las experiencias del caso nos genera menos de 20 o 30 mil pesos así que un tema preocupante y que es bueno que yo lo diga aquí ante todas las instituciones y entidades que tienen que ver con la educación y otras áreas y la iglesia también padre Luis porque no es bueno que la gente miente y le quite la oportunidad a otra persona o que se niegue a ir a hacer un trabajo que desarrolla tantas mujeres a las cuales felicito siempre y una vez más y que son capaces de salir a ilosas cuatro veces yo conozco mucha gente y conocí antes de ser alcalde lo que era ser temporero lo que se saca en kilos diarios de frampuesa de arándano lo que se recolecta en manzana y en tantas otras áreas en espárragos y lo que se paga diario y lo que el que trabaja a menos de las 7 de la mañana porque fueron a trabajar con la fresca no con los frescos desde las 7 hasta para ahí por la 1 y a esa hora se entrega la carga y se le tarja la cuenta y a algunos les paga todos los días porque les paga una de las 7 como lo conozco lo domino incluso tengo un hijo que tiene en fe cari a arándano y contrató 150 personas este año y más de alguna vez lo fui visitaria a comerme un poco de arándano a la orfa que estaba bastante rico mientras estaban los míos que tengo en mi casa así que cuando uno conoce el tema a fondo puede dominar y si alguien piensa distinto aquí dentro de lo que se puede en forma breve se le puede ofrecer la palabra tres minutos para que diga alcalde está en mi tiempo vamos por eso continuamos y he egresado para ser mejores emprendedores y tener mejores posibilidades en esta vida que cuesta llevarla a cabo y que hay que apelucinar sobre todo cuando hay hijos hay que llevarlos a estudiar en la etapa superior porque en la etapa básica y de liceos la educación de San Carlos de la tuya total anda con uniformes anda con comida y aquellos que quieren hacer el estudio distinto ya es cosa de ellos pero aquellos que quieren estar en los colegios públicos municipales hasta hoy día municipales no tienen por qué tener plata ni para comer porque se les da el desayuno y el almuerzo ni para llevar el uniforme ni para tener un computador ni para ser mejores amigos mujeres jefas de hogar y mujeres con asociatividad y emprendimiento maravilloso programa que nos da el gobierno y que nos elige y nos busca ahí está el cuadro de mostrar y por supuesto que hay que destacar que nuestras interesadas que se inscriben son maravillosas especialmente las mujeres porque casi todos estos programas mandan 90% mujeres pero van a todas las sesiones vibran con la ceremonia de la certificación y además se comprometen entre ellas a iniciar actividades y muchas lo están haciendo y les está yendo muy bien aparte del compromiso municipal que nosotros les demos espacios públicos y les demos otros tipos de apoyo en la medida que mandamos para que también tengan un terminal por decirlo así donde mostrar su producto ejercer sus pasos iniciales de la venta y del mercado necesario desarrollo local con lindán tenemos cinco progresistas hace cinco años eran dos progresistas eso significa alrededor de setecientas y un poquito más familias setecientas más todas las colitas que hay alrededor y que se aprovecha de incluir compartir en el terreno de los pequeños campesinos asociaciones comunitarias subvenciones que significan lo que nos piden algunas instituciones como por ejemplo el demor las cuatro asociaciones o las juntas de vecinos la unión comunal de cultura o de de ensino etcétera que es una lista un poco larga que logra obtener directamente esa suma independientemente de lo que los asociados directos que están también reciben que no se llaman subvenciones sino que se llaman aportes sociales que estoy de aniversario quiero el cordero que me salí campeón quiero el cordero que quiero un remedio porque no me lo dan en el hospital que quiero un escáner porque no lo pagan o no se lo dan los tiros y por ahí hay otra cantidad de lucas bastante considerable también de dirección de desarrollo social nosotros tenemos muchos sectores y que no lo saben aquí hay barrios hay gente de burri de estorreón hay gente de pobrecilla de chicalismo y que sea y le damos la oportunidad a cada sector que celebre su semana de verano donde le aportamos a lo menos trescientas quinientas lucas para cada uno y le damos la facilidad de que hagan encuentros deportivos de que hagan espectáculos de que hagan un gran baile final y todas las lucas queden para la organización invertir entonces en cuarenta sectores puede ser veinte millones fácil para que hagan seguridad seguridad se han hecho algunos programas de soluciones de barrios y acá hemos logrado algunos concursos logrados muy buenos el virus todos los programas son sociales todos enfocan al niño a la niña a la mamá al papá al mejor estándar de vida a la mejor socialización de la gente al mejor respeto elemento muy fundamental tanto en las escuelas como en la calle respeto adultos mayores tienen programas a través del Sennatur tienen programas a través del municipio de Laideco tienen programas todos en total con siete mil ochocientos millones directos a la educación básica fundamental hasta llegar a cuarto y los demás programas de convenio ¿en qué consiste los programas de convenio? que el PME que el PNIC que el CET que el ¿cómo se llama? el PROF el PIN y siguen de a mil de a mil quinientos de a mil de a mil de a mil de a quinientos de a trescientos ya y lo hemos publicado todo el año y lo hemos dado a conocer para que la gente también vea si se están cumpliendo sus escuelas como centro de padres o como consejos de padres y también como siempre ciudadanos de que vean que Sanlata se invierte y yo sé que se invierte porque nosotros lo administramos a través de contadores directos que contratamos no a través de una famosa AC que son empresas que tienen autorización para llevarse el 15% de los recursos y nosotros lo manejamos más o menos en el término de 12 a 13% con gasto administracional pero con la calidad de funcionarios con responsabilidad de probidad a mil de a mil de a mil de a mil que da más resultado que depender de empresas externas y de no saber qué nos dicen todo lo dicen y cuándo se le ocurre ese desarrollo a nivel educacional como lo que ustedes han visto 14, 18 monitores haciendo deportes de todos los tipos antes para que encontráramos a alguien que ayudara a preparar a un niño para tenerlo en una selección no, no, no se preparan en la escuela tienen programas después de la hora tienen los sábados de la hora ustedes han visto realmente maratones que se han hecho en cualquier día otros programas que se han anunciado el sábado de la mañana etc una banda extraordinaria con 120 integrantes que tiene uniforme de verano y invierno tiene todos los instrumentos y no como antes que iban por las oficinas a donde los que éramos privados nos pedían la colaboración para un premio para hacer un bingo para comprarle una trompeta a un alumno que tocaba la trompeta ahí está un poco cuando hacen los eventos esa es la meta y salida que se instala inflándola y funciona espectacular hasta el revólver que dispara que la me la trae se me acabaron las falas y ahí tenemos lo que les decía la danza de los millones para distintos programas hasta llegar a 14 programas interesantes pero estos son parte de esos programas de la FAEP el programa FAEP tiene 930 millones si no me equivoco en el 2015 y en el 2016 llegó con 980 si guardo ahí las cifras memoriales o sea me la han regalado y tratamos de gastarlo estamos cerca ya entre una y otra y hasta aquí todas las actuaciones lo usan seguidos y no gratis y la diferencia entre audiencias y públicas es que la audiencia es la que paga yo he enseñado hasta hacerse una caja en la boletería en el chemenio de los días espero que el encargado el centro se escargue y que ya la hagamos y le acostumbré así a la gente vale 500 malignitos esa es la verdad de la cultura los que son que van a aportar cuando se les echan un tremendo evento le quitó el tralizante pero estamos conscientes cuando visitamos los plasejales Santiago y recorrimos como ciertos centros culturales la sección plasejales y vimos que todos tenían audiencia una audiencia de cueva cobrarle ya y un casinito para que les vendieran incluso un cafecito con un quequesito a lo que se les vendía nada estamos estableciendo una norma y reglamento y ordenanza que la hemos corregido un poco cuando nos dicen préstame el centro cultural bueno nos dicen préstame los fiteatos o préstame los camarines o poneme toma la luz o poneme las 14 salas que hay para allá entonces ahora estamos acumulando como los servicios en los hoteles grandes cuando la cuestión para un par le damos para un par que se queda nuevo como presidente de la sociedad sanitaria por el fonte bien eso es la cultura fue la de los eventos la participación y lo demás y lo que hemos hecho por la violeta que tenemos el museo listo el museo es una maravilla tiene 207 figuras ellas en en chamalí se pegaron a un muro especial y hacen la vida de la violeta nace camina toca la guitarra canta se va a Francia tiene enamorado se le acaba de enamorado hasta que se muera que es un alma el lindu ya lo van a es una cultura estamos declarados por el país como el museo nacional del nacimiento de la violeta y reconocido por el consejo de cultura mundial de manera que aunque le duele el alma a los que se casi borraron en Sian porque iban a dar unas vueltas por allá y otros de San Fabián y otros no sé si se casi borrera para ir a San Nicolás pero la violeta es San Fabián el reche teníamos mucho con la presión de los doctores cubanos apoyando incluso a Fernando Navarro en el proyecto de que no ha la dificultad enorme de combatir contra los cubanos y se lograron varias cosas como que se autorizaran que la obligación de la dequil la seren y que bastaba de mochar la indesuficiencia que a su vez me llamaron un día al asunto y le dijeron mire un hito ¿qué me decís tu carma 3 de diciembre de la gobierno de la gobierno y de los 10 millones de ocupados porque las comunas no cumplieron con adjudicarse los programas de la plata hasta sobran pero tenís que esterilizarme 500 perros y se perro y tenís que tener de vendida la fecha el 24 de diciembre y eso me lo dijo Fernando Zavala hace un 10 de diciembre así que postulamos ¿lo está inseguro? no, sí, sí pero si no, así cortamos todo lo que pasea dentro de ese 5 de diciembre a Santiago vimos que había llegado el informe y lo pasamos por los distintos hasta el jefe que me ha dejado a Santiago es que quieren que yo lo haga luego tienen que decirme que me van a contratar ya andan y con los invitados me voy a contratar 514 se perro y gato bueno me lo voy a traer una lista prioritaria porque vienen más plata hasta 20 6 de diciembre que a nada estén el programa sigue para que lo que llamemos más perdido va a ponerse en la fila de los tirones molestias se corten bien en la casa maravillosamente acá y me vienen a ser los más grandes eso fue cuando ayudamos yo creo que fue el viernes a nada copiamos porque a a con con la apoyamos con una luca allá se fue con camiones con mercadería que hubo que repartirlas allá no se hizo un mal porque no estaban ni organizados para partir ni para seguir y hay una revista para que se hizo llegaron como 150 están gente se tomaron la de la lluvia ahí comieron de todo no les voy a decir más porque les va a dar pero se fue una maravilla miedo no entra ahí el jefe nada menos que don Ricardo en su de nacional hizo un esfuerzo iba de paso estuvo con nosotros vamos a subir en un análisis nacional de comunas que se seleccionaron para evaluar no es menor 27 lugares más arriba ahí tenemos celebraciones culturales y lo que estábamos hablando de ahí estábamos reivindicando bueno ahí hay un comienzo de cuando se iba a manejar la Casa Violeta que se transformó en el museo que decíamos en el mural precioso y en la casa nueva que tenemos en el museo que inaugurará hacia el que en el maio no hay más bueno de fin entonces bueno bien dijo un norteamericano eso es un poco no se ha medio de paso con el pericio se lo ponieron con los viajes de caballo y todo lo que se ha avanzado pero se los dejo mencionado y algunas cosas más que posiblemente que se hayan unido y que tendría que el próximo también por la novena los públicos también bien eso ha sido la vuelta pública señores espero que la ciudadanía quiera opinar o decir algo o la asociación o social civil de los entantes ciudadanos que son 12 consejeros que son consejeros con S nuestros son consejales con C don Raul algo que señalar bueno alcalde creo que ha sido muy completa la exposición muy claro todo lo que se ha avanzado en este último año y solamente me queda en nombre del consejo de organizaciones civiles felicitarlo por su lección acompañado por el consejo municipal y esperamos que el próximo año el que estamos viendo sea mucho más productífero todavía y así solamente muchas felicitaciones gracias gracias a la que hayan tenido la presencia y hayan venido a esta reunión